Realmente es una satisfacción muy importante estar firmando estos dos acuerdos con diferentes tipos de actores institucionales y sociales del Departamento de Países Andú y nacionales, por supuesto. El primero tiene que ver con ampliar, con potenciar lo que veníamos haciendo fundamentalmente en el ámbito rural, que es las pesquisas, en oftalmología, en asuntos de odontología y también en mamografías. Yo ya sabía lo que se venía haciendo como trabajo social y dijimos, vamos a potenciar esto, vamos a unirnos, al fin y al cabo, ensamblar recursos, unificar políticas y vamos a hacer una ampliación de los servicios. Esto que estábamos haciendo en algunos lugares del interior, hagámoslo en la ciudad. Así que me parece que es una buena acción, habla de integralidad de las medidas, habla de la asociación público-privada, de cómo nos entendemos y cómo cuidamos mejor nuestra comunidad. Así que este primer convenio para nosotros, junto con los otros actores, estimo que es una cuestión muy importante, reitero porque nos predispone hacia el trabajo, continuar en el interior y comenzar el trabajo en la ciudad en estos tres puntos. Y todos aportamos un poco, salvo el mejor resultado, Presidenta. Y el segundo convenio, que es sobre la construcción del Hemocentro, quiero decir que hace un tiempo atrás también, hubo una jornada organizada por varios actores, vino a Paisandú, el Hemobus. Entonces decían todos los que estaban en el tema, pero qué cantidad de gente se acercó, cantidad de jóvenes se acercaron, porque por supuesto tenía un motor de promoción muy fuerte en la universidad, sin quitarle mérito a ninguno de los actores. Y creo que el acto protocolar de hoy, de acordar entre los actores que estamos involucrados en el tema de firmar esa nota de intención y radicar aquí en Paisandú, el Hemocentro es una muy buena noticia. Para los prestadores de salud, por supuesto. Para la gente que ha transitado alguna etapa de la vida, que ha necesitado donaciones, que conozco a varios, estimo que también, efectivamente, es una costa importante. Porque cuando uno pasa raya, después le va a quedar al departamento de Paisandú, una infraestructura y un servicio que no lo tenía y que va a ser de derrame regional. Pero en primer lugar le voy a hacer la palabra a la Presidenta de ACE, a quien aprovecho también a agradecerle a la ratificación de su voluntad de la construcción de una policlínica en el expredio de Pailana. En realidad, muy poco más para agregar, pero sí, algunos conceptos que me parecen son importantes. En el primero, en cuanto a lo que tiene que ver con las ferias de salud, estas ferias de salud están en el marco de lo que nosotros decimos, bueno, el cambio en el modelo de atención. ¿Qué es el cambio en el modelo de atención? Es que justamente nosotros hacemos énfasis en mantener a la población en salud. Pero además, hacemos ese énfasis, obviamente, los equipos de salud, pero también trabajando en la intersectorialidad y con una participación comunitaria muy importante. El otro, que sin lugar a dudas es muy importante, muchísimo, también muy importante, ustedes saben que el recurso sangre es uno de los recursos justamente más necesarios, ¿verdad? En lo que es la atención en la medicina, un recurso que no puede ser vendido y comprado, sino que es un recurso además donde en el Uruguay trabajamos todos en el intercambio. Esto también tiene que tener una fuerte impronta de la participación de las instituciones y de la comunidad, porque si no, ustedes se acuerdan que antes en otro paradigma era que a la gente se le pedían, capaz que en un momento muy difícil y en un momento donde tenía una situación particular de la enfermedad de un paciente, le pedían ahí que tenía que conseguir tanta cantidad de donantes. Bueno, estamos yendo a otra cosa, que la gente pueda donar en forma voluntaria, en forma altruista, a lo largo de todo el año, en el momento que le caiga mejor, que se acostumbren, que sea una práctica justamente porque lo que sí sabemos es que sangre siempre vamos a necesitar. Y ni que hablar que el tener hemocentros o recolección de sangre en distintos lugares del país es una ventaja, un beneficio que necesita todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Está claro que además que los muchachos que se forman en hemoterapia queremos que se queden también radicados en el interior, como lo decíamos con todas las profesiones, y que en salud fundamentalmente es muy importante, que estén los recursos más capacitados en los distintos lugares. Gracias. Gracias.